Prepara la ensalada de esta manera y tus invitados preguntarán por la receta. Si amas a tus hijos mira esta receta hasta el final. Bienvenidos, comencemos. Para iniciar con esta receta necesitaremos una cabeza de brócoli. Está bien lavada y desinfectada. Cortamos en pequeños trozos. Ya cortado, reservamos para después. Necesitaremos una lata de atún. Este pasaremos por un colador en un recipiente mediano. Nos apoyaremos con una cuchara para sacar todo el líquido que queda. El atún reservamos para utilizar después. En una olla mediana agregamos agua lo suficiente. Agregamos medio kilo de fideo tornillo. Si no tienes este fideo puedes utilizar el de tu preferencia. En la misma olla agregamos agua suficiente y agregamos una zanahoria cortada en cubos. Y dejaremos que se cocine por unos 5 minutos. Pasado este tiempo voy a agregar el brócoli que alistamos al principio. Mezclamos bien y dejamos cocinar por unos 2 minutos más. Pasado este tiempo vamos a retirar nuestra verdura. Tú puedes cortar la cocción con agua fría o con agua helada si así lo deseas. De lo contrario déjalo solo enfriar. Ahora los tallarines en un bol le agregaré un poco de sal. Tú le puedes agregar al momento de zancochar. Agregamos las verduras al fideo que zancochamos al principio. Agregamos media cebolla picada en cuadritos. Mezclamos constantemente para que se integren por completo. Ya mezclado agregamos el atún que reservamos. Amigos si les encanta el atún ustedes pueden agregar 2 o 3 atunes. También le voy a agregar un poquito de cilantro o culantro o puedes utilizar perejil. Necesitaremos un limón. Este cortamos en dos y exprimimos a nuestra ensalada. Este ingrediente le dará un toque especial a nuestra receta. Por último agregaré mayonesa. En mi caso estoy utilizando mayonesa casera. Receta que puedes encontrar en mis anteriores videos. Mezclamos e integramos muy bien. Si llegaste hasta aquí comenta me encanta la ensalada. Para saber que cuidas muy bien a tus hijos y a tu familia. Listo. Ya está nuestra ensalada. Ahora servimos. Esta ensalada la puedes acompañar con lo que tú desees. Eso lo dejaré a tu elección. Probamos. Si llegaste hasta aquí me gustaría saber. Que calificación le pondrías a esta receta. Del 0 al 10. Super delicioso. Nos vemos mañana en un próximo video. Adiós.